Con O365, usted y su equipo pueden trabajar virtualmente. Esto significa que puede trabajar librando las fronteras regionales y nacionales, así como en diferentes zonas horarias. Por lo tanto, es completamente flexible en cuanto a tiempo y lugar, y es libre de elegir si trabaja con los miembros del equipo simultáneamente o en diferentes momentos. También puede decidir cómo usar y configurar las diferentes aplicaciones de O365 para adaptarlas a las necesidades específicas de su equipo. Con las aplicaciones móviles de O365, puede acceder, abrir, leer y editar todos los archivos compartidos y presentaciones de su equipo en dispositivos móviles. Todos los archivos se sincronizan automáticamente en la nube cada vez que un miembro del equipo los edita, tanto si se utiliza un smartphone, una tableta, un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa para colaborar, se reduce el papel que normalmente se intercambia en la oficina a diario. Esto le ahorra dinero a la empresa y es más respetuoso con el medio ambiente. Las aplicaciones de O365 también permiten una mejor comunicación con los miembros del equipo, haciendo su trabajo como director de proyecto más estructurado y simple. Las aplicaciones y las funciones de colaboración social ayudan a mejorar la cultura corporativa dentro de su organización. Las aplicaciones promueven un amplio intercambio y una sinergia positiva, tanto en los equipos de proyectos pequeños como en las redes de empleados más grandes y complejas. Como puede ver, O365 es un recurso extremadamente versátil. Puede usar las diversas herramientas para diferentes fines y combinarlas de diferentes maneras dependiendo de las necesidades de su equipo. La utilización de las aplicaciones en combinación le da a su equipo más flexibilidad que la utilización de cada una de ellas como una aplicación independiente. En el siguiente vídeo obtendrá una visión general de las diferentes aplicaciones que O365 ofrece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!